Son imágenes del alcalde de Torremolinos, Pedro Fernández Montes, acompañado por otros miembros de su equipo de gobierno municipal, asistiendo al Gran Premio Ayuntamiento de Torremolinos, que en la tarde del sábado marcaba la penúltima jornada liguera de Javegas a nivel provincial, concretamente en las aguas de la Carihuela. Torremolinos repetía así como escenario de esta clásica y popular iniciativa deportiva tras el éxito del pasado año. La Asociación del Remo y la Pala Tradicional Torremolinos-La Carihuela participaba también este año con su barca La Chora, tanto en categoría senior como veterano. Una competición está en el marco de la Liga de Javegas, que este año llegará hasta el 30 de agosto, contando con la participación de 11 barcos en 13 regatas que se reparten en 7 municipios. La Javega es una embarcación típica malagueña que tiene un peso medio de 900 kilogramos. Las barcas se lastran para la competición hasta que se iguala el peso de todas ellas. La tripulación de cada embarcación está integrada por nueve miembros, siete remeros, el mandaor y el animador u hombre metebríos. Por término medio, cada remero mueve un peso de 240 kilogramos por palada. Un auténtico espectáculo con un inequívoco sello marinero y competitivo, de nuevo en las aguas del litoral torremolinense.